Oigan, en México la violencia obstétrica sigue siendo una de las formas de maltrato contra la mujer que no desaparece. Este es un caso que sigue esperando su día con la justicia en este país. El 26 de septiembre de 2023, Stephanie Daniela Mora, de 31 años, murió por una hemorragia interna derivada de una ruptura uterina que también acabó con la vida de los gemelos de cuatro meses que esperaba. De acuerdo con su pareja, esto se debió a que en el hospital donde la atendían, nunca consideraron los factores de alerta en el embarazo e incluso cuando Daniela acudió a urgencias seis días antes por dolores en el vientre, no recibió una atención oportuna. Debió de haberse visto incluso el estado del útero, debió de haberse visto qué tan grueso a lo mejor todavía era el útero que si bien cuando Dani fallece en la ancrópcia nos dicen que tenía solo dos milímetros de grosor, entendemos que era muy bajo y algunos artículos lo mencionan, que si el útero tiene menos de cuatro milímetros de grosor, es muy delgado ya el grosor como para continuar con el embarazo. Otra de las cosas que nos enteramos ya después es justo que el útero tenía miomas, esto jamás se nos dijo. De acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la violencia obstétrica se genera cuando se practica el parto por cesárea, existiendo las condiciones para realizar un parto natural sin el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer, se obliga a parir acostada y o inmovilizada cuando hay deseo de hacerlo de pie, se niega u obstaculiza la posibilidad de cargar y amamantar al bebé inmediatamente al nacer y no se atiende oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas. Son expresiones que reflejan pues esta permanencia de una estructura que lo que hace es justificar y lo que hace es como ver natural la violencia que se ejerce hacia nuestros cuerpos. Para la investigadora Paola Cessia, especialista en violencia obstétrica en América Latina, la presencia de estas prácticas, aun cuando ya se tratan de combatir con la Ley General de Salud y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, obedece a factores que van desde la misoginia y hasta los recursos económicos en el sistema de salud. Es una violencia institucional. ¿Por qué es una violencia institucional? Es una violencia institucional porque se da en el contexto de instituciones, en donde las mujeres entran y pierden su propia capacidad de autonomía. O sea, tenemos que someternos a una serie rutinaria de reglas. Y es en ese entorno que se da un entorno propicio, sobre todo en el contexto latinoamericano, por las jerarquías médicas, por las formas en que el personal, no solamente de medicina, sino también de enfermería, estudia, los forman, en donde ellos mismos son víctimas cuando están en proceso de formación de violencia, porque hay mucha jerarquía, mucho autoritarismo. En cuanto a la denuncia, Nachili Ramírez, la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, enfatizó lo siguiente. Tienes dos rutas. Uno es, en el sistema de salud hay instancias como son las comisiones de ética. Todas las mujeres que viven y transitan en la ciudad, que pueden hablar en el momento, o sus familiares de que están sintiendo que están siendo violentadas en este rubro, y nosotros podemos intervenir. En México, en 2023, 556 mujeres fallecieron por causas relacionadas con el embarazo, de acuerdo con el Observatorio de Mortalidad Materna. Para Heraldo Media Group, Kenia Chávez.